El recinto donde se ubica el Hard Rock Stadium en Miami Garden se ha convertido en los últimos años en un complejo deportivo de referencia a nivel mundial, tanto por la cantidad de eventos que organiza como por la capacidad de humutar su piel en tiempo récord, ya sea un encuentro de la Liga Nacional de Fútbol Americano, un Master 1000 de tenis o un gran premio de Fórmula 1. A por el título, un podcast de la Agencia F. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este especial F Sport Business. Hay dos nombres propios para entender este ambicioso proyecto, el propietario de los Miami Dolphins, Stephen Ross, y el vicepresidente de operaciones de la franquicia, Todd Boyan. Ambos tuvieron la visión de que en torno a su empresa se desarrollaría un proyecto deportivo multideporte y con repercusión mundial. Tyler Elp, el presidente del Gran Premio de Miami de Fórmula 1, asegura que desde el principio lo tuvieron muy claro, tenía que ser un circuito de carrera de clase mundial y querían que los pilotos, los equipos, la competición y la FIA lo sintieran así. Para EPP, el gran objetivo no es únicamente que la Fórmula 1 se dispute en el recinto. Para él esto tiene que ser algo más que coches circulando por un trazado. Tiene que ser una experiencia a través de la comida, la bebida, el entretenimiento, la cultura y por eso mismo han querido representarlo desde que llegas al recinto. Empezando por el pado, continuando por los accesos, ya sea en la marina o en la avenida y terminando en los productos que venden. Dice que es un concepto Disneyland en torno a la carrera. El recinto del Hard Rock Stadium está considerado como una de las sedes más importantes a nivel internacional. De hecho, los propios promotores se han llegado a preguntar cómo es posible que hayan sido capaces de organizar el Miami Open y la carrera de Fórmula 1 estando tan cerca un evento del otro. La final del Noblesse Femenino del Miami Open, el último partido del torneo, se jugó el 2 de abril y el gran premio de Fórmula 1, que se disputaba en el mismo recinto, tuvo lugar el 8 de mayo. Para que esto fuese posible, se desmontó la pista central en tan solo dos semanas. Un proceso para el que habitualmente se necesitan 40 días. En ese mismo espacio físico, el habitual campo de juego de los Dolphins, se levantó el denominado Team Village, la zona de hospitality de cada uno de los diez equipos del campeonato. Fue necesario que hubiese gente trabajando 24 horas al día y 7 días a la semana durante casi un mes. Para que todo esto sea posible, es necesario que tengan presente que tanto la anticipación y la planificación son claves. En mayo ya tienen reuniones para hablar sobre lo que van a hacer el próximo año. Los números se impresionan con más de mil personas implicadas diariamente en la transformación del estadio en autódromo. 179 carpas, 10 gradas temporales con capacidad para más de 57.000 asientos, 21 espacios de hospitality, más de 240 toneladas de aluminio, 4.500 toneladas de hierro para estructuras, 41.000 metros cuadrados para césped artificial, 18.000 metros cuadrados de vallas, todo en una finca de más de 207 acres de superficie. De todos los elementos arquitectónicos que componen este Gran Premio de Miami, la joya de la corona del último año ha sido el nuevo edificio para el Pado, construido en la zona norte del estadio en apenas diez meses. Fue el gran reto tras la primera edición de 2022. Aprendieron que podían hacerlo mejor para mejorar la experiencia de los Hospitalities y también facilitar el trabajo de los equipos. El espacio tiene 16.000 metros cuadrados y cuatro alturas. Es específico para albergar el Gran Premio de Fórmula 1, aunque durante el año podría ser utilizado también para otros fines. Para construirlo se ha pensado mucho en los equipos y en sus mecánicos, para que puedan trabajar en las mejores condiciones. Vivir como aficionado el Gran Premio de Miami no es barato, pero en las dos ediciones las entradas se han vendido a una velocidad de vértigo, incluyendo los paquetes más caros que ascienden a miles de dólares y que según EPP permiten vivir una experiencia premium completa de mucho valor, que el dinero no puede comprar. En 2023 se redujo el número de aficionados locales y aumentó mucho el número de personas de otras partes del mundo. No creen que no exista interés entre la gente de Miami. Lo achacan a que es un campeonato muy atractivo para personas de todos los rincones del mundo. Entre otras cosas, esto se debe al muelle con yates de lujo y a las playas de agua artificial situadas en la curva número 7. Ambos sobreviven a la cantidad de memes que se hicieron sobre ellos en la edición de 2022. De hecho, siguen siendo una de las entradas más caras. Este año tuvo agua real y unos precios que rondaron los 67.000 dólares para alojar hasta 15 personas. Miami quiere posicionarse como uno de los grandes premios de Fórmula 1 con una identidad más marcada. En tan solo dos ediciones ya lo están consiguiendo y aún tienen por delante ocho años más de contrato con la CIA. Es todo por hoy. Gracias por acompañarme y no te olvides de suscribirte al podcast y a la newsletter F Sport Business. A por el título, un podcast de la agencia F.